Continuar tu avance El reino necesitaba de las inmensas riquezas enterradas bajo el castillo Enormes vetas de oro que prometían posibilidad de conquistar tras conquista Posibilitar conquista tras conquista por no mencionar las reliquias ancestrales de una era largamente olvidada Los enanos se mostraron más que dispuestos a prestar sus servicios para este proyecto Aportando sus prototipos de equipos mineros a sus brebajes experimentales a cambio de la promesa de obtener riqueza Solo necesitaban mano de obra obediente y eso los humanos se lo podían proporcionar Con sus mamorras atestadas por igual de criminales y rebeldes no faltaron esclavos que pudieran trabajar en las minas Se les administraban drogas para mantenerlos dóciles a medida que cavaban cada vez más hondo Año tras año sin ser conscientes del peligro mortal que los aguardaba en las profundidades Minas Túnel de los enanos, cuartel de los... bueno ahora mismo estamos en las minas ¿no? Ah vale este es el mapa Ahora tengo que ir aquí Vamos Algunos enemigos poseen características únicas que los fortalecen o debilitan Estudia las características de tus espíritus y tus enemigos Para poder luchar de forma más efectiva Que empiece la matanza Vale empieza este Vale vamos a atacar A este A este Ah vale esta es una carga y se pone delante Que bueno La arquera Forma de evitar el daño Armadura El daño físico recibido se reduce en tantos puntos como armadura tenga el objetivo Resistencia Resistencia El daño mágico recibido se reduce en tantos puntos como resistencia al último objetivo Bloqueo Se gasta un punto para neutralizar por completo el siguiente ataque físico que se reciba Protección Se gasta un punto para neutralizar por completo el siguiente ataque mágico o mental que se reciba Los golpes críticos no tienen en cuenta el bloqueo ni la protección Se gasta un punto para neutralizar por completo el siguiente ataque mágico o mental que se reciba Debilidad 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 No No Está 大 Las Toma Que locura Absorbido por la armadura No 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 ¡Gracias por ver! Se acabó Pero bueno Bloqueo Se ha pirado Se acabó Tipos de recompensas Almas de arquitecto Partes necesitas para crear esbirros Reliquias pueden aumentar el poder de tus esbirros Cerebros se usan para aumentar rápidamente el nivel de los esbirros Y además los riesgos que no hayan Participando en el combate recuperan una pequeña cantidad de vigor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!